hola amigos hoy es lunes excelente inicio de semana y estoy aquí contigo hoy vamos a estar hablando acerca de esas decisiones que tenemos que tomar que a veces creemos en nuestra mente ya estamos programados a que las salidas correctas son como nos enseñaron desde que estábamos chiquitos y no necesariamente la salida tiene que ser exactamente con los estereotipos con los cuales hemos crecido muchas veces la salida o el camino contrario no es exactamente el camino equivocado muchas veces las personas te van a decir no 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 esa no es la salida correcta pero tú sientes en tu corazón que por ahí es que te recomiendo haz oración yo suelo cuando estoy en una situación en el cual no sé cuál es la salida las circunstancias la cultura la educación todo te dice que esta es la forma correcta en las que tienes que hacer las cosas la lógica te dice que así lo tienes que hacer pero muchas veces al final del día he venido tomando la decisión contraria y resulta que no fue la equivocada sino que fue la acertada lo que suelo hacer es que yo me pongo a hacer oración todos los días a la misma hora únicamente por esa situación y estoy muy atenta a las señales siempre espera señales confirmaciones y afirmaciones acuérdate que el manual de la vida dice que es lámpara a nuestros pies quiere decir que cuando tú tienes que tomar un camino que está oscuro usa el manual de la vida el cual te va a dirigir y te vas a sorprender que a veces la salida es la menos inesperada pero va a ser la acertada nos vemos el próximo lunes hasta la próxima